Me acabo muchos productos también, así que hoy se los digo a todos. 20.000 productos, 20.000, por diámenos que me acabo muchos productos. La verdad es que me los he acabado antes de julio. Bueno, un poquito ahora en julio, pero he dejado este video grabado. Que he utilizado, que me han... Algunos gustaban más que otros, algunos con los que sí o no voy a repetir. Sé que les encantan porque a mí también me encantan los videos de productos terminados, no me los pierdo. Los de nadie, los de ninguna youtuber que me suscribo, no me los pierdo. Si tuviera más tiempo vería todos sus videos, pero me es imposible y ustedes lo saben también. Aquí se los voy a decir. Bueno, vamos a empezar por el primero de ellos. ¿Se acuerdan de aquella promoción? Aquella promoción que te daban una revista. Pues sí, yo me compré, no sé, de verdad se lo juro, me compré como 7 revistas. Porque este producto tenía un precio, ahora mismo creo que valía 8 euros, pero con la revista te salía 2 euros o algo así. Es una... O sea, es que son un montón de mililitros. ¿Cuántos mililitros? 200 mililitros. Y es una espuma, les juro, deliciosa. Pero sale como en forma... No sale espuma, aprieta y sale gel. Pero luego lo pones, lo extiendes por el cuerpo y aquello hace... Como que se convierte en espuma y huele de vicio. Había dos olores, este de arroz y otro verde, si no me equivoco, o naranja, no me acuerdo. Me encantaron, me encantaron. Muchas gracias Ritual por hacer esas colaboraciones con esas revistas. Porque yo por lo pronto me atraco cuando hay eso. Así que genial. Si me lo compraría 8 euros, la verdad es que si me lo compraría. Pero, escucha, me lo compraría cuando viene en packs. De esos de esto con leche corporal, con... Con esfoliante y demás. Solito así quizás no. Le digo la verdad, eh. Quizás solo no, pero con más cositas sí que me las compraría. Bueno, el siguiente producto, digamos que es un limpiador o una limpiadora. Un agua micelar, low cost. Sé que les encanta. Porque a mí también me encantan las cositas low cost. De hecho, tengo varios vídeos pendientes que grabar. De productos low cost, descubrimientos. Creo que no me acuerdo en qué capítulo me quedé. Vale. Hidra Science de Les Condetix. De Carrefour, un agua micelar. Que me ha acabado botes y botes enteros. Porque, a ver, yo me maquillo diariamente para ir a mi trabajo. Me encanta maquillarme, para ir a pasear, para ir a una fiesta. Además, me maquillo para el canal. O sea, porque no solo utilizo el maquillaje, sino un poquito más cargado por el tema de cámara. Y necesito estarme limpiando la piel más cada rato. Y si me compraran las caras, me dejaré todavía más dinero del que me dejo. Así que este viene genial. Una micelar que prácticamente no huele a nada. Un poquito de alcohol. Tiene un olorcito de alcohol, pero vamos, que está súper bien. Pero dice que es sin perfume. Yo lo utilizo con valletitas o con algodones sobre el rostro. Después de haber desmaquillado todo el tema duro con aceites y demás, utilizo esto para terminar. Es una hidralimpiadora para pieles secas y sensibles. Así que a mí me viene genial. No tengo la piel muy seca, pero sí que es sensible y me viene muy bien. Incluso para pasar en los ojos al final y no me arde ni nada. Así que le doy un 10 o un 500 mililitros para el precio que tiene. Está genial. No es, digamos, la mejor agua micelar que he probado, pero sí que es verdad que para el día a día, para el diario, para no gastarte las que más te gustan, viene muy bien para tenerla. Voy a pasar a otro desmaquillante también low cost, que me gusta mucho y creo que muchas lo utilizan. Es el desmaquillante de ojos de larga duración de Deli Plus. Desmaquilla incluso el maquillaje más resistente al agua y es para todo tipo de pieles. Deli Plus es una tienda de un supermercado de mediana superficie. Digamos, no es así tan grande como un supermercado grandísimo, como si fueras Carrefour o el Chibi, por ejemplo, en México. Digamos que es más cercano al público y además sacan sus marcas blancas, productos con su propia marca. Y este desmaquillante lo que hace que es lijas bifásico y te quita súper rápido el maquillaje. Incluso, incluso me atrevo, me atrevo a decir que se parece mucho al de neutrógena, al desmaquillaje bifásico de neutrógena. Sí, se parece. Es muy delicado, no me arden los ojos y dura, la verdad que dura bastante. Lo manté compresionado un poquito y luego arrastro y luego ya termino con el agua micelar que tenga en ese momento. Así que, sí me lo volveré a comprar. De hecho, otro producto desmaquillante, como ven, sí utilizo bastante los desmaquillantes. Este, pues, les habré creo que en enero. Sí, por ahí. O me lo compré a final de año. Bueno, este es de Ayer, Desert Essence, Natural Tea Tree Oil. Son unos pads que vienen aquí dentro. ¡Ay, qué rico huele! Si no te gusta el olor a aceite del árbol del té, mejor que no te los compres porque no te va a gustar porque huelen bastante. Entonces, lo que pasa es que me gustan mucho los pads. Al principio como que no me gustaban mucho, pero luego lo vas usando y tú dices, ¡Mmm! Sí, funciona. Y además vas viendo resultados que parece que te hayan resultados en la piel. Me gustan mucho. Son unos pads que tienen relieve como si fuera corrugadito, como si fueran esfoliantes. Entonces, tú te arrastras y aquello no es que se deslice sobre la piel, sino que te arrastra todo. Me encanta. Te va raspando y tú dices, ¡Ay! Igual me hace daño. No. Cuando te lo quitas, te queda la piel sequita, limpia. Incluso, mejor que te lo dejes. Si queda bien limpio el último pad, te dejas eso que está ahí. Es como un tónico que te queda súper rico. Y sobre todo para piel y grasa viene estupendo. Por supuesto que me lo voy a volver a pedir porque me ha encantado. Otro del mismo estilo que no me voy a pedir, no por malo. No es malo el producto. Lo que pasa es que me gusta más el otro que les enseñé. Es del mismo estilo. Este de aquí, los Jason, de la marca Hazo. No sé cómo se pronuncia. Creo que es la... Hazoa? Hazo? No sé. Este es también un desmaquillante libre de fragancias, sin parabenos, no testado en animales. Todos estos productos son no testados en animales. Les voy a decir por qué. No lo voy a volver a comprar. Si remueve el maquillaje, lo que pasa es que antes de que termines de usarlo, como que se seca, se evapora lo que lleva. Y ya cuando te pasas lo último, tú dices, ya no tiene nada. Y le tienes que estar poniendo tu propia agua micelar, tus cositas y no. También es liso. Así que me gusta más el tema corrugado del otro de de Cereceans. Y bueno, así que con este no voy a repetir. Un producto por el que voy a llorar. Nah, es mentira porque ya lo repuse. Me encanta. El Love Spell de Victoria's Secret. Y este bote no lo voy a tirar porque mi amiga Leni me envió ya. Le encargué la otra. Me envió una súper mega grande. Me la regaló. Así que muchísimas gracias Leni. Grandísima. Bueno, entonces lo que voy a hacer es que voy a rellenar. He terminado el Welded With The Cleanse Shampoo de Giovanni. Por supuesto que lo repondría. Me encantó. Además, cada vez que lo usaba en los vídeos, ustedes me decían que tenía el pelo súper brillante, súper bonito. Y creo que lo atribuyo también a este shampoo que deja el pelo y el cuero cabelludo súper brillante, súper limpio. No tiene parabenos, no tiene silicona, no tiene todo ese rollo y deja el pelo súper suave, suelto, grueso, ligero. Me encanta. Así que voy a volver a repetir. Un producto que no voy a repetir, no porque sea malo, sino porque es que antes era mejor. Yo no sé qué le han hecho o no sé qué ha pasado. Este, ¿se acuerdan que hace como dos años, por lo menos, les dije que era uno de mis favoritos, Poms? Los C.O.C. Dual, desmaquillante. Esta solamente la consigo en México. Y cuando yo iba a México me volvía loca, me ponía como ocho botes en la maleta para traérmelo. Me parecía muchísimo, muy parecido al de L'Oreal aquí, bifásico, que es pequeñito y que te sale un dineral a comparación y a relación de otros. Pues realmente, ya como que no es tan efectivo para mí. No sé qué ha pasado, no sé si le han cambiado la formulación. También me gusta mucho el de I.B. Crocher, que también lo utilizo. Hay muchos bifásicos. Recuerden, no se pierdan los vídeos en el canal, que ahí les hablo de todos los productos que... Otra agua micelar que me gustó mucho, y sí, la compraría, es más, la voy a volver a comprar. Es esta de I.B. Rocher, la Hidra Gel. Huele súper rico, como a hierba fresca, lo mismo que huele a hidratar. Huele igual rico a hierba para... Me encanta, señoras, de verdad, la adoro. Pieles normales y mixtas, quita muy bien el maquillaje, digamos, no a prueba de agua. Realmente no encuentro en un agua micelar así que tú digas, oh, te quita el maquillaje a prueba de agua. A menos el producto que me ha gustado, de I.B. Rocher, y no precisamente por el tema del funcionamiento, sino por la textura, por el olor. Es este... Uy, qué rico, muy rico. Este es, digamos, uno de la parte del ser un reductor para la piel adelgazante. A mí, ¿se acuerdan que me encantó lo que es el drenante líquido? Lo que pasa es que ya no lo he podido conseguir para hacerte las aguitas, los tés, y ir drenando, eliminando líquidos. Me gustó mucho, me gusta este tema para utilizarlo después del gimnasio, en el estómago, los muslos, todo eso. Y además el olor, la frescura que se siente, me encanta. Les he dicho, para mí, lo más difícil de evaluar en el tema cosmética es los productos adelgazantes, las cremas, los anticelulíticos son, de verdad, créanme, productos que si no se nota muchísimo el cambio, pues es difícil de evaluar. A mí, les digo, lo que me ha gustado mucho es la textura, el olor, y la suavidad que te deja tensita la piel. Así que, de verdad, este sí me lo volvería a comprar. Bueno, un aromatizante que me ha gustado mucho, que lo doy prácticamente por finalizado, porque ya me queda hasta aquí, es este de Natur's Baby Organics, vainilla, tangerine, tangerine, mandarina y vainilla, huele a vainilla y a mandarina, muy rico. No apto para las que no les gustan los olores muy dulces, no, porque huele dulce. Yo lo compré en Hell Designs, pero creo que también lo venden ayer. Tiene un olor, pues básicamente a vainilla con un punto de cítrico. Y decirles, predomina más el olor a vainilla, que se mantiene el olor varios días en la estancia que tú pongas. Yo, por ejemplo, lo pongo en el recibidor aquí en la casa, y cuando entras, huele durante dos o tres días a esto que has echado. Viene muy bien. Yo no sé si hay un producto mayor, me gustaría conseguirlo en formato muchísimo más grande. Aunque con poco de esto que uses, dura bastante, me ha durado bastante. Le doy un 10 a este aromatizante. Los productos que me he terminado esta temporada, que me estoy terminando. Y bueno, muchísimas gracias por estar ahí, por estar en el canal, por darme todo el apoyo que me han dado, por seguirme, por comentar, por hablarme por Snapchat, por Twitter, por Instagram, por todas esas redes que nos encantan y que compartimos cosas. Les mando un besote y... Ay, me están haciendo un taquito. No, dos, tres. Ahora pues, cuatro. Mira con su piña ahí. A ver, ¿de dónde son pues? A ver. Mmmmmmm. Mi pariente, Plaza Calixto. Ah, bueno, Plaza Calixto. Hasta más. Africa. Música 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 Música